Marcha por el clima en Bruselas antes de la cumbre sobre el cambio climático que se celebrará del 30 de noviembre al 11 de diciembre en París. Una cumbre de la que saldrá un acuerdo sobre el clima para después de 2020. Hoy estamos manifestándonos para pedirles a los gobiernos europeos que tomen decisiones para parar el cambio climático. Queremos pedir que sean ambiciosos en París y se lo tomen en serio porque solamente tenemos un futuro. Nos gustaría que sobre todo los países europeos hagan un esfuerzo para impulsar el fondo verde para el clima porque los países pobres tendrán más dificultades para adaptarse a los efectos negativos del cambio climático. Y no tienen medios económicos para dejar las tecnologías obsoletas y contaminantes y utilizar tecnologías limpias. Han entregado una carta a las autoridades europeas firmada por más de 3.500 personas. Los ministros de Medio Ambiente de los 28 tratarán este asunto la semana que viene. Los manifestantes han pedido también a los líderes una respuesta global a una de las peores consecuencias del cambio climático, los refugiados climáticos. Son ya 20 millones y esta cifra no deja de aumentar. En Bruselas, Marta Vivas Chamorro, Euronews.